¿Qué fue la expulsión? Esto nos pasó toda la temporada, un gran partido, después otro no tan bueno, esta falta de consistencia es la que nos deja afuera, la verdad, y cuando lo haces frente a un adversario que sabe capitalizar perfectamente bien, porque lo que hizo Guiñac es un golazo, más allá de que se le otorgó las facilidades, nosotros volvimos a fallar, un penalti, que no le puedo decir nada, el Chaco metió todos, ellos se defienden bien, trabajaron bien, ya sabemos que es un equipo que la recuperación de la pelota es bueno, nosotros perdimos algunas pelotas en la salida, que eso es mortal contra este equipo, después el equipo después del gol buscó, buscó la penetración, sobre todo en las zonas laterales, no lo encontramos, al final con algunas se provocó el penal, que creo que era expulsión, porque hay un pisotón increíble ahí, o por lo menos una molestación, no se llevó nada, en ese sentido, y después pues fallando, no se puede fallar, hemos fallado los penaltis, fallado cuatro penaltis en la liga, que ahorita nos tienen afuera, la verdad, no, no creo que sea falta de compromiso, porque si son capaces de hacerlo en un partido, en otro a lo mejor no, no salen las cosas, no podría yo determinar esa parte, no.